No he tenido oportunidad de escuchar esas declaraciones pero le puedo asegurar que no me sorprende mucho porque es verdad que se ha cambiado de liderazgo en el Partido Popular pero el señor Feijó cada vez se parece más al señor Casado. Nada nuevo, nada nuevo más que la crítica, el afán de criticar al gobierno sabiendo que con ello además está haciendo daño a España. Es un hecho incontestable, 20 millones de ocupados. Que se lo pregunten a aquellas personas que antes tenían un contrato indefinido, una incerteza acerca de su futuro laboral y hoy uno de cada dos son contratos indefinidos. Contratos estables, contratos de calidad porque les recuerdo que también hemos subido el salario mínimo interprofesional hasta los mil euros. En definitiva, hoy con el esfuerzo de todos, gracias además al acuerdo social entre sindicatos y empresarios, estamos logrando la estabilidad del mercado laboral en nuestro país. Y eso tendría que ser motivo de alegría no solo para este gobierno, que lo es sin duda, sino también para el principal líder de la oposición. Ahora ocurre que seguramente esa reacción se debe a que efectivamente el Partido Popular no estuvo en la reforma laboral, votó en contra de la reforma laboral y por tanto no quedará asumir que afortunadamente esa reforma laboral está dando sus frutos y nosotros estamos muy satisfechos con esos datos. Gracias. Gracias.